Acá andamos en el vacío ¡Anda! Estamos contra 50 dólares, nos subimos Ya nos dieron de 1.200, no La cosa es que vamos súper Acá anda el público, acá apoyando machismo ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno! Pero el público entiende a toda la raza ¡Uno más! Mira, mira ¿Quieren ver bailar? ¡Baila! 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 ¡Hay público! Mira, está bueno ¡Baila! 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 Oye, qué perro le nos vale subir Que nos va a ganar luego ¡Qué chulo! Mira los van ¡Qué chulada! ¿Qué le cambiaron? No, pues si está pagando así le vamos a subir de 100 entonces A 85 ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Dijo que chulo? ¡Ay, chulo! ¡Polick mira! Como si hubiera ganado ¡No le cambió y ganó! ¡No le cambiaron! ¿Ya te quedan rato diciendo? ¡Estoy cambiando! ¡Eh! ¿Ya te quedan rato diciendo que? ¡Eh! ¡Ya se puede! Cuatro mil trescientos cerraditos Otra hora para que en una de esas esquemas en el segundo tiro para entonces, que le pongo el primero 50 y luego que le pongo el segundo y que cae uno pero si ves como le jugué, le cambiaba de una manera, de otra, de otra, le busco en un juego, le busco en otro y total que no me dejo ganar nada no, le busco, que le pregunto a él no, si esta cuidandola, realmente, que le pregunto a él, ya jugaste de mucho, dice no estoy jugando de 20 y le pregunte a él si esta jugando de mucho para si esta ganando, que yo también jugarle igual pero dije ah, deja el escalo a ver si no, de poquito no pero bueno, ven el de aquel de enseguida le saco los 17 mil, el de arriba el rojo 17 mil 17 mil jugando de 5 dolares, la lleno de monedas ahí esta llena, mira le dio el premio a ese rojo ah, cape, cape que bueno oye, pero esta jugando tu máquina? si, esta jugando mi máquina pero esta viendo o no? no, ya quiero jugar vas a dejarme grabando oiga, pero por que esta jugando la maquinita? por que la esta jugando? porque el no, cuidado no mas es que el de 10 dolares dice que gano 400 pero hay 245 y cuanto tenia? no, 20 dolares no, 20 dolares cuanto tenia? preguntamos que gane pero cuanto tenia? dice que gane 400 pero cuanto tenias tu? tenia como 300 ahi esta bien ahi esta bien tienes 245 y ahi esta bien pero gane 400 y ya no pero pues ya pero no lo puedes sacar porque ya hey, le dijo cuidame la maquina se sento a jugarla jajaja se sento a jugarla y luego va y me dice dame un dolar porque aquella vieja que esta alla me esta pidi pidi que le de un dolar que le jugue su maquinita oh, que barbaridad pero por que la jugo? ahi se la presta mucha gente le gusta el casino no, si la neta ya con este juego aqui de la maquina de los juegos del facebook toda la gente mira oiga, pero pero por que jugo con la maquina? oye si, si callate ya tu tambien la dejé con las monedas ahi es que le dijeron que la cuidaran no mas es que la vieja me quiere sin pegar a tu pero no le juegues pues jajaja y luego era de 10 dolares el tiro de 10 dolares cada tiro que te vaya bien aqui estamos jugando en otra maquinita en el segundo tiro nos aventó el bono 300, 500, 500, 600 no, ya nos dio nos dio un buen premio hay papel no hay llenado nada dígate si viste? daba 3 tiros le dabas uno no cae nada le dabas otro no cae nada y en el ultimo cayo casi en todos no, ya no se va a llenar ya se lleno alla no creo cuando cuando no esta no cae cuando esta y se ve si cae vamos a ver 4 minutos ya esta 1,800 1,400 el baile el baile el baile la porra quiere y baile ahi nos vemos ya ganamos mejor ya nos vamos a dormir oiga no se enoje pues hombre es que estaba jugando aca y pues no gano eh y que me siento yo en el segundo tiro aqui estamos aqui estamos con otro jack pack que le sacamos y le llevamos 3,700 lleva allí estamos por 10 centavos 3,700 ya me dio este tambien de 500 3,800 llevo esta poniendo buena la cosa mira y nos esta dando mas juegos mira vamos por el de 1500 ahora nos quedan 4 juegos nos quedan vamos 4 juegos y mas aparte entonces 4 juegos 5 juegos y la R y la R me falta la R para los mil y la A la R y la A para el grande la A para el grande y la R para la R para los mil ahi puede caer 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 mire ahi falta poquito mire un chico mire mire 3,900 llevamos vamos ahí la llevamos mire ese esta bueno mire ese esta bueno por aqui 4,300 llevamos 4,300 llevamos 4,300 mire me falta la R quedan 2 juegos nada mas la R y la R 4,400 ahi esta ahi esta 4,400 ahi esta ahi esta otro juego mas me falta de vida otra vez porque no se no este va a caer la A 4,400 2,400 ahi mire 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 ahi esta el de 500 otra vez ahi otro de 500 otra vez el de 500 son 5 ya son 5 ya te falta 1 5, ya falta 1 juego y hay otro gratis 2 2 5,500 5,500 por 2 otro juego mas nos queda otro juego y ahi 5 por 2 mire 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 ahi esta 5,500 5,500 que chico como la vega gracias a la ay ella me trajo para aca jugar ella me pedí ella me dijo juega esta no pues ya es todo no 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 usted me dio la suerte hombre que es cierto ya esta cansado con el baile hijo eh ya esta cansado ya esta cansado ahí nos miramos que bueno que chingón